Tijer 77242 en un minuto, este canal lleva 229 videos actualmente, creación de su canal fue el día 6 de julio de 2016, su video más popular se llama Agario Primer Directo, sube diferentes videos y de diferentes temas tanto de agradecimiento a sus subs, jugando con sus amigos, varios videos de Roblox, y algún tutorial demasiado random xd, juegos en línea o videos randoms de vez en cuando, Happy Wheels, o videos igual de Tazan Andreas, también videos de Geometry Dash, aparte que también hace demasiados vlogs en su canal, también juega Yandere Simulator, juegos kawaiis, y algunos juegos referidos a Slider.yo y 10.yo, en mi opinión este canal es bueno, hablando de contenido todo perfecto, todos los videos son divertidos y entretenidos ya que, te puedes pasar muchas horas de diversión y risas tanto que también hace diferentes dibujos tanto versión pixel y etc, Sus videos son variados no sabes que encontrarás ya que sus videos son variados y de diferentes temas.